Confirman dos ejecutados, simultáneamente en dos hechos distintos, dos hombres fueron ejecutados a balazos la anoche de este miércoles 3 de enero. El primer reporte a la central de emergencia se recibió alrededor de las 19 horas, e indicaba que un hombre a bordo de su vehículo, había sido asesinado a quemarropa, los hechos ocurrieron en la calle 18 de marzo de la colonia Hidalgo, en la zona centro de la ciudad, el lesionado fue declarado sin vida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Minutos después se recibió otro reporte que señalaba que en la calle margen derecho de la colonia El Florido frente al bar Anabeli, un masculino había sido ejecutado de un tiro en el tórax, testigos de los hechos refieren que después del crimen, los responsables huyeron a pie del lugar, pese a que en los dos asesinatos se implementaron operativos, hasta el momento no se han capturado.